Prevenir enfermedades constituye la premisa esencial de las acciones de educación y promoción para la salud que realizan por estos días estudiantes de especialidades de las ciencias médicas en zonas afectadas por las intensas lluvias de días pasados en el sur granmense. Es el aporte de jóvenes del municipio de Niquero que llegan casa a casa a brindar consejos de higiene, prevención de enfermedades transmisibles y entregar tabletas de desinclor para la purificación del agua de consumo. Hacemos esta labor casa a casa, persona a persona para que tengan el conocimiento de lo que es las enfermedades de diarrea y caja aguda, lo que es cualquier tipo de enfermedad, los síntomas que pueden tener porque esta zona de aquí fue una zona de inundaciones. También damos charlas sobre que cualquier persona que se encuentre en la casa con síntomas de enfermedades respiratorias, con vómitos, diarreas y esos síntomas deben de acudir rápido al centro de salud más cercano. Nosotros como estudiantes siempre dando el paso al frente y siempre ayudándose, o sea, haciendo nuestra labor la que nos corresponde, que es prevenir la salud de nuestros pacientes, del amor que le debemos brindar el día a día. En cada una de las comunidades donde ocurrieron inundaciones es vital la labor educativa y preventiva de los estudiantes que de conjunto con el claustro de profesores de los escenarios docentes municipales de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma recorren cada sitio en aras de evitar la proliferación de vectores, además de efectuar la pesquisa activa para detectar síntomas y signos de enfermedades diarreicas agudas y respiratorias. Tuvimos un apoyo incondicional de las tres carreras que atiende la Universidad de Salud en Iquero, Medicina, Tecnología y Enfermería. Se realizaron acciones de proyección comunitaria, nos enfocamos en tres aristas fundamentales. Hicimos acciones sobre la prevención de las enfermedades diarreicas agudas donde se repartieron tabletas de cloro, se les explicó a toda la población cómo se prepara esta agua para su desinfección, se realizaron acciones de prevención sobre las arbovirosis porque el mosquito en estos tiempos de lluvia, él aumenta su procreación y se orientó sobre los diferentes síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y otros síntomas que pudieran aparecer como las infecciones respiratorias para acudir inmediatamente al médico y no ser automedicados. Una tarea de humanismo y colaboración de estos jóvenes que en tiempos de recuperación, tras las abundantes precipitaciones que afectaron el oriente del país, contribuyen a la educación para la salud. Le transmitimos a toda la población todos los conocimientos que nosotros adquirimos en nuestra carrera, o sea, de cómo prevenir todas estas situaciones, todas estas enfermedades que se presentan. Informarles lo que nosotros sabemos para que ellos se actualicen y puedan dar el paso al frente y no tener que llevar a lesiones graves. Ahí vinculan el proceso docente educativo, esto lo han demostrado en los encuentros comunitarios que hemos tenido con los estudiantes cuando han llegado casa a casa. Todos, desde que sus inicios de las carreras se les enseña, se les orienta el trabajo de promoción y de prevención para la salud. Futuros profesionales de las ciencias médicas que desde la etapa estudiantil cooperan en las diferentes áreas de salud de las demarcaciones afectadas por las intensas lluvias en el suroriente cubano a favor de la vida. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.